Oscar de la John's Ya no tengo ni traigo dinero Pa' seguir tomando Esta herida que traigo en el alma Me sigue sangrando Los amigos que andaban conmigo Ya todos se fueron Solamente me acompaña uno Que es el cantinero Dinero sirva más de todo Mañana le pago Esta noche le juro Mi amigo me pongo bien viejo El borracho me dice maldario Y a mi me critica Es que ellos no saben Que traigo una pena maldita Cantinero sirva más de todo Mañana le pago Esta noche le juro Mi amigo me pongo bien viejo El borracho me dice maldario Y a mi me critica Es que ellos no saben Que traigo una pena maldita ¿Qué son de nadie? Un placer escuchar esta BILL dos de las mejores magistrales de San Luis Potosí, gracias Mecho y felicidades a los novios acá, los saludamos a toda la gente de fábrica Melchor, Guanajuato que estamos de fiesta